No puede ser, no puede ser, es tu culpa Sean bienvenidos una vez más a TurboFostum, yo soy Chad Continuamos la historia, hemos llegado al mismísimo infierno Al mismísimo centro de Marte que es de donde viene la energía esta que tenemos en la espadita Según de ahí viene, bueno eso nos dijo este carnal El doctor, este es el principio del fin muchachos Esto se va a poner feo, esto va a estar horrible Ustedes serán testigos de lo horrible que voy a llorar Este carnal anda llorando lava Ay por dios muchachos, en que nos metimos I don't know But, será muy difícil Mira ya están agarrando madras ahí A ver, no, este carnal es de Venga que para luego es tarde muchachos, el principio del fin ha comenzado Buenas tardes Vengo aquí, a partir plaza muchachos Aguanten, aguanten Vamos a agarrar nuestras posiciones porque aquí está muy quebrón Si me caigo me muero también ¿Qué caray? ¿A poco no lo maté? No le quité la Rayos, no le quité la armadura Aguanten, aguanten, aguanten Oh shit, oh shit, holy shit Wow Oh shit, voy a morir Aguanten, aguanten desde el principio, desde el principio Estoy muy nervios, voy muy nervios Muy nervios Ah, este cabrón, ya, tú, tú, tú piche ácido Cingao contigo Carambolas Ah, es que son dos Fíjate nada más Ahora ya me chingo porque no tengo el puño sangriento de la vida ¿Ya vieron? Vamos para acá a ver qué onda Uh, muchachos, muchachos Ah, yo pensé que era algo más pesado ahí Pero simplemente eran esas cositas que Que se me recargue el golpe de la muerte porque si no ¡Upa! Ah, no puedo Tú vas a tener que morir a la antigüita, muchachos A la antigüita Vale, perro Vale, perro Ya estás, ya estás sangrando Ahí está, ya vieron, ya vieron A la antigüita, muchachos Ya no tengo casi munición Y es el comienzo ¿Cómo va a estar este desmadre? Ya lo verán, muchachos, ya lo verán Lloraremos lo más seguro Ahora veamos Ahí se puede escalar Aquí creo que también Rayos ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda, carnal? ¡Oh, hijo de tu mucha madre! Andaba perdido, ¿no? Dijo como Oye, ¿te olvidas de mí, muchacho? ¿Te olvidas de mí? ¡Voy, voy, voy, voy! Eso ¿Qué onda? ¿Dónde llegó ese güey? ¿Quién sabe? Qué bonito lugar, muchachos Adornaron nada más para que yo Para darme la bienvenida ¿Qué onda? Pues a ponerle A ponerle la última de compras Pues yo creo que la onda Sería más, este Más armadura, ¿no? A ver Pues venga ¡Rayos! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no sé qué hacer! Venga, suma Que para luego es tarde, muchachos Nos faltaron dos de esas madres Pero Ahí estamos, ahí estamos Qué bueno Que nos venimos a dar la vuelta Por acá ¿Me noto nervioso? Apuesten Pueden apostar Que sí lo estoy Así es que Aquí la onda Es Tragarse los nervios Porque ese Don Nervios No juega chido ¿Eh? Ya se dieron Ay, qué... Ya se dieron cuenta Que Don Nervios Casi no juega muy bien Bueno, al menos Cuando le dimos chance Como que, uff Casi ahí nos meten Problemas, muchachos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, qué... Aguanta, aguanta, aguanta ¡Ah, cabrón! ¡Regresa! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Y es el inicio, muchachos Es el inicio Ahí está Ahí está ¡Oh, shit! ¡Oh, ahí está! ¡Ajárrate, güey! ¡Ay, hijo de su bicho! ¡Madre! ¡Ah, ah! ¡Ay, güey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se le dispara? Espérate, ahí viene alguien Más pesado ¡Oh, shit! Me escuelca, madre Ahí está Esa no la esquivas, papi ¡Ah, perro, perro, perro! ¡Dale! Recuerdito de mí para ti ¡Espérense, espérense! ¡Shitball! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hacías aquí? ¡Pinky! ¡Pinky Seabinips! ¿Cómo estamos? ¡Oh, shit! ¡Hobbing shitballs! ¡Hobbing shitballs! ¡Oh! ¡Guanta, guanta! ¡No, my pinky! ¡In the ass! ¡Oh, shit! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Fuck! ¡No! Y es el inicio, muchachos Y les digo de nuevo Es el inicio apenas Y ya estoy Al full de nervios ¡100% nervio! 99% nervio 1% chat, muchachos Pero esto ¡Ja, ja, ja! Lo vamos a superar Se los digo de una vez Lo vamos a superar Ustedes lo verán Y vamos a sacar adelante Esta onda A ver, por abajo Hay un medio Medio de este O sea, el que hay arriba primero Por allá es Aquí está otro ¡Eso! Mira nada más Me dijeron ¡Cárgate, muchacho! Que esto se va a poner feo Pues yo digo Que el juego En todo lo que hemos Vivido del juego Porque este es el final Según Supongo yo Que ya es el final, muchachos O sea, es la última instancia Antes de llegar al A lo feo A esa señora Ahora que nos ¡Ay, güey! Esa señora Ah, aquí va a haber Chingadasos Vamos a guardar ese Para el ratito ¡Uy! Me están esperando, muchachos ¿Con qué llegaremos? ¿Pesado? A ver, ¿qué es eso? Ah, un secretivirips Está más bueno Vamos a llegar Con un solo golpecillo A ver qué tranza O no puedo ir para allá ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó, muchachos? ¿Tengo que llegar acá o qué? A ver Sí, sí, sí ¿Qué quieres? ¡Órale, perro! ¡Uy, joder! ¿Ese güey es nuevo? ¿O algo así? ¡Oye, sí! ¡Ole, cabrón! Este no me lo presentaron Oye, sí me dio Me chete aquí arriba ¿No? Un poquito pi, muchachos Chet, 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 chet ¡No, no, no! Aguanta, aguanta ¡Ve! Eso, 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 eso ¡Oye, no, pi, no, pi! ¡No, no, no! ¡Oh, no más! Sí le di sabroso, eh No sé qué seas, pero Siento que Ahí arriba estuvo muy OP Lo que estuve haciendo, muchachos Fue sin querer Fue sin querer No crean que anduve ¡Oh, vete! ¿Qué es lo de tramposón, muchachos? Simplemente Vi la oportunidad Y la aproveché ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta Aguanten, aguanten ¡Órale! Acabo de ponerle Este a mi arma, muchachos Sáquense al demonio Sáquense ¡Ah, ah! ¡Se me acabó! ¡Se me acabó! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, ah! ¡Corre! ¡Huye! 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 Aguanten 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto es, esto es, esto ¡No! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hijo de tu madre! Ven aquí, carajo A mí no me vengas Con payasadas Aguanten, aguanten 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 Aganse un lado Aganse un lado Porque yo me enojo, eh Y si me enojo Ya verán Lo que les pasa ¡Hijo de tu madre! ¡Venme, hijo perro! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, sí! ¡Cabrón! ¡Oh, shit! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, my God! ¿Ya se murió el grandote? ¿Ya se murió el grandote? ¿O qué tranza? Aguanta ¡Oh, y le di al que tenía arma! ¡Qué buena onda! ¡Ay, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Ven que estoy aquí Apresuradito ¡Chingao! Y estoy aquí Tirando mole Oye, ¿y si maté al grandote? ¡Qué buena onda! ¡Oh, holy shitballs! Ese sujeto me dio mucho miedo Pero la neta, sí Si le jugamos bien Le jugamos Yo diría que perfecto Prácticamente, muchachos Porque nos quedamos ahí Paraditos Y ese güey no puede hacer nada ¡Qué buena onda! ¡Aguanten! Porque ya hay un secretillo, muchachos Tengo que ir a ver qué onda Bueno, vayamos Vayamos Vamos ¡Abranme! ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nervios? ¡Nah, guay! Aquí llegan los humanos Desde la tierra Ajá A la espera De ser procesados ¿A poco? Mira qué loco Pero por qué desde la tierra Si esta madre es Marte, ¿no? Bueno, tengo Tengo esa pequeña ¡Ah! Pero ya no voy a agarrar Esa madre ¡Ah! Qué mal ¡Ah! Es hasta allá arriba A ver, aguanten, muchachos No, ni madres No, ahí está, ahí está Ni modo Adiós secretito Lo siento por ser tan débil ¿O era en la puerta? A ver, la última, la última, muchachos A ver Ahí está esta puerta, mira ¡Abranme! ¡Shit! Ni modo, lo intenté Hay otro buche de esos El que dejé Lo siento por alargar un poquito esto, muchachos Pero sepan Que estoy muy nervioso Muy nervioso Ahí está Vayamos Al principio Vamos a caer aquí ¡Uy, hijo de la mincha madre! ¡Oh! ¡Holy shitballs! ¡Oh, Dios! Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Porque siento que me voy a medir A mi némesis Voy a medir A lo más feo de la historia ¡Ay, diablos! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago, Diosito? Dime ¡Nope! Eh... ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Qué cabeza! ¡Y qué tranza! Lo vayamos aquí, supongo ¡Ah, ahí está! Ahí está ¡Ay, güey, 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 güey! Ya siguen cayendo las cabezas ¡Holy shitballs! ¡No seas mamón! ¡Con los gajones a pelear aquí! ¡Donde no hay ni madres! ¡Donde no hay ni madres de pinche! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí, papi! ¡Ven aquí, papi! ¡Ah, shit! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Holy freaking! ¡No mire, se quedó atoradito! ¿Qué buscas, mi chavo? ¡Ah, shit! ¿Ahora quién me pegó? ¡Ay, el biche! ¡Came, jame, haz, perro! Saquen ahí lo que necesito Porque, ay, hijo de su madre, muchachos Estuvo complicado, la verdad ¿Para qué les miento? Y lo que le falta, verdad Seguramente no será miel sobre acuela Sino que nos van a cargar bien feo el demonio Venga ¿Qué más? Tenemos que ir arriba ¡Perfecto! Vamos a agarrar esto Muchas gracias Ahora el chiste es llegar hasta allá Ya vimos por dónde saltar ¡Ah, shit! Me alcancé Entonces Entonces ¿No hay que ir de ese lado? No creo, ¿verdad? ¡Oh, no! Lo intenté, lo intenté ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se movió? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos ocurrió? ¡Holy shitballs! ¡Oh, oh! ¿No puedo? ¡Oh, mi Dios! Los pinches nervios No me hacen pensar bien, muchachos Ni claramente ¿Tú qué me ves, mi amigo? Oye, ¿qué estás ahí suspendido? ¿Qué tanto hiciste? Como para que te suspendieran ahí Por la eternidad entera Ah, a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Con fuerza! ¿Por qué no puedo pegarle? ¡Oh, Dios! ¡De mi vida, muchachos! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Acaso soy débil? ¿Acaso Soy un debilucho, muchachos? No tiene que ser así ¿Por qué rayos? Necesito una explicación Necesito una explicación ¡Y ya! ¡Ahí está! ¡Oh, shit! ¡Ah, no seas mamón! ¡No seas! ¡Ah, la madre! ¿Por qué hacen esto en el infierno? Díganme ¡Eh! A ver Se cierra Le pego Disparo Me abres Me lanzo Me subo Y me agarro ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vértebra Ahora es acá arriba En una de las jaulas ¿Metel quiere en una de las jaulas? Bueno Ok, ¿para qué? Ah, ya, ya Entendí Pues es que también la tierra está hecha un desmadre, ¿no? No le veo mucho el punto de salvarlo Pero seguramente hay algo ahí que quiera el Slayer Perfecto Vértebra Eso no sonó muy bonito que digamos, ¿eh? Pues yo ya estoy aquí, muchachos Ni modo de echarme para atrás, ¿no? Pues ya estamos aquí Mira nada más Ábrete paso Luchando por la fábrica de almas ¡Ay, bendito Dios! ¡Bendito Dios! Qué bueno que traigo aquí mi escapulario, muchachos Porque si no, esto hubiera sido muy complicado ¡Muy complicado! Vamos a ver ¿Me van a atacar aquí bien feo? Seguramente ¿Qué es eso? Epa, el demonio, pero Desmuvámonos de aquí, ¿no? ¿Por qué me está disparando esa madre? Me pregunto ¡Ey! ¡Ay, cabrón! Ábrete Paso Luchando con las de... No sé qué madres de almas, ¿verdad? ¡Ah, espérame! Esos de su madre Aguanten, aguanten Me ponen acertijos ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? No tengo que pelear en sí Pero tengo que hacer algo Aguantenme tantito Aguantenme Necesito reconocer el lugar ¡Ey! ¡Ey! ¡No se has pillado! Estás viendo, papi Estás viendo el desmadre Ya se extinguió Y hay otro pedo A ver, ¿qué pasó? ¿Tengo que pegarles, acaso? Les podré pegar así para... No No Creo que no fue una buena idea ¡Shit! ¡Oh, demonios! ¡Feliz de su madre! ¡Ah, sí le di! ¡Eso! ¡Demo... ¡Ay! ¡Ay! Esto no va a estar fácil, ¿verdad? ¡Sí, ya le di el otro! ¡Oh, oh! ¡Montá el otro ojito! ¡Aguanteme! ¡Aguanteme! ¡Que estoy en una tarea muy difícil! ¡No estén chingando! ¡No estén chingando! ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Hijo de tu madre! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Dónde estás, perrín? ¡Eso! ¡Destruido! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Seas pendejo! ¡No agarres ahí! ¡Ta, ta, ta! ¡A veros! ¡A veros! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Nomás que este cabrón no me deja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eeeh! ¡Agárrate, agárrate, mijo! ¡Agárrate! ¡Woohoo! ¡Al hijo de tu madre! ¡Oh! ¡Ven aquí, perro! ¡Eso! ¡Ay, güey! Hace rato que no te revisaba... ¡Ay! No te revisaba las caries, mijo. ¡Eh! ¡Me estoy comiendo a todos los demonios, maldita sea! ¡Aguante! ¡Oh, que la chingamos! ¡Oh, que la chingamos! ¡Vamos al full, muchachos! ¡Al full! ¿Quién me pega? ¿Quién dispara? ¡Al hijo de tu madre! ¡Oh, de su madre! Tenemos que agarrar esa cosa para irnos lo más relax posible. Con relax me refiero a... Pues, con sangre para no andar llorando demasiado, ¿verdad? Bueno, qué buena onda que me di cuenta de ese pedo, si no. Aquí estaríamos chillando todavía otra horita más, ¿verdad? ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! No saben el pinche nervio que siento en este momento. Siento que todo me da vueltas. El estómago, la cabeza, los inmencionables también. Siento que están torcidos, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¡Rayos! ¡Oh, oh! ¡Ya vi tus negras intenciones! ¡Vi tus asquerosas intenciones, papi! ¡Sí, a whips, a whips! O sea, si algo toca ahí, chafeamos. ¡Oh, shitballs! ¡Oh, oh! A ver, aguanta, aguanta, aguanta. A ver, de este lado. A ver qué había. ¡Eso! Mi amigo, el de la moneda. No sé si sea la última vez que nos veamos, pero te agradezco todo. ¡Ay, cobre tu pinche! ¡Déjenme despedir bien de mi amigo, caramba! Ustedes son los entrometidos. Mira, ahí está sentadito, así como jefe. Yo lo espero. No hay problema. Gracias, amigo. ¡Gracias! Tengo que decirte que te estimo demasiado. Te lo agradezco. Ya te puedes levantar, amigo. No seas así. ¡Adiós! No sé si te vuelvo a ver. Allá voy. Allá voy. Vamos a agarrar más munición. Parmeamos a mis amigos. Les damos en su madre. ¡Eso! ¡Upa! ¡Upa! Y ¡Upa! ¿O sea, una explosión es lo que... Lo que lanza ahí... Lo que activa el mecanismo? ¿Acaso? Son aquí un pinkirinkis. Y hay uno invisible, güey. Hay uno invisible. ¡Holy shit! Son dos invisibles. ¡Holy shit! ¡Holy shit! No, espérame. Déjame pasar. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡No lo sabía, viste! ¡No te pares ahí enfrente! ¡No te pares enfrente! ¡No te pares enfrente! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡No voy a tener que hacerlo! ¡Hacerlo por las malas, muchachos! ¡Oh shit! 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 Ahí está. Ahí está. Ahí ya se murió uno. ¡Oh shit! Ahí está el otro. ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya fueron, ¿verdad? ¡Ah! Es que esa madre me iba a aplastar, muchachos. ¿Lo vieron? ¡Holy fucking shit! ¡Holy fucking shit! O sea, era para que yo lo usara, ¿verdad? Pero no son tan güeyes los Pinky. Se fueron a dar la vuelta. No son, no son güeyes, muchachos. Si lo fueron... ¡Oh, mi amigo! Yo ya me había despedido de ti. ¡Qué bueno que te veo! Ahora sí, una despedida como los grandes, como se debe eso, muchachos. Ahí nos vemos. Vamos de este lado. Vamos a averiguar qué hay. Aquí estaba el mapa del otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Ya vieron? Mapa activado. A ver. No, pues no. No puedo. Ah, ahí está. A ver, tebras es lo que ya pasé, ¿va? Ya también pasé eso de allá. Se me fue esa madre, maldita sea. Aquí agarré esto. Muchachos. Se viene lo bueno. The good one. The good stuff. Ahora el problema. ¿Sabes qué van a hacer? Y yo creo que una vez llegando a los Abrozongo, vamos a tener que pausar el video. Bueno, no pausar, sino partirlo. Ay, güey, ya vi cómo está el pedo. ¡Ay, hay otro de esos! A ver, espera, 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 espera. Aquí hay un... Un algo. Pero... No, no se puede abrir, maldita sea. ¿Ustedes por qué están echando fuego, eh? Rayos, rayos. Como que me ha ido mal en esto de la colección de tesoros, eh. En otros niveles lo hago impecable y en este es como de rayos. ¡Upa! Eso. Toma, mi chavo. Te lo encargo. Ay, cabrón. ¿Quién está? ¿Quién está? Ah, son ellos, son ellos. ¡Oh, eso estuvo buena! ¡Ay, cabrón! No me había dado cuenta que estaba en este canal. Ven, ven, ven. ¡Qué te va! No mal las cosas que hay aquí, chica. ¡Oh, no, no, tatores! ¡Ahorita, cabrón! ¡Boom! ¡Holy shit! Es que aquí está muy cabrón. Bueno, si de aquí viene, sí, ¿verdad? ¡Órale! Hoy sí lo desmadré. ¿Qué onda? Vámonos. ¿Quién me está pegando? ¡Ah! ¿Cómo eres, mamón, tú? Es que son unas chingaderitas y vienen bien ricas trozas. ¿Qué es eso? ¡Oh, my goodness! Tengo que guardar esta madre. Por algo me la pusieron aquí. ¡Ahí, madre, madre! ¡Tú también, cabrón! ¡Tú también, cabrón! ¡Oh, my goodness! ¡No le di! ¡Eso! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡No la protejas, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, muchachos! ¡El dervio! ¡El freaking dervio! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Por qué me andas pegando, cabrón? ¡No, no, no! ¡Ándale! ¿Qué dijiste? ¡Ya me evité a este carnal, ¿verdad? ¡Nopi! ¡Nopi! A ver si nada más quedan los... Vértebra, vértebra, vértebra. ¡Vámonos al demonio! ¡Oh, no manches! Hace mucho que no te veía, carnal. ¡Déjame pasar, hijo de... ¡Oh, malditos! ¡Cómo me encabronan ustedes! Tenía ya el super golpe para el pinche gordo y se pone este cabrón, mal de madre. Me encabronan, me encabronan ustedes, chica. ¡Ahora le perro por pinche! ¡No! ¡No! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es tu culpa! ¡Maldito! ¡No! ¡No, hijo de Kitschel! ¡Es tu maldita culpa, perro! ¡Es tu maldita culpa! ¿No te fuiste, querida? ¿O no te fuiste, cabrita? ¡Ven aquí, Kitschel! ¡Ven aquí! ¡Vengo que... ¡Déjame pasar, maldito! ¡Estoy... ...ciigo de... ...de furia, chica. ¡Estoy ciego de furia! ¡Quítense todo! ¡Estoy hasta la madre de este carnal! ¡Vale, perro! ¡Órale, perro! ¡Malditos! ¡Malditos de su madre! ¡Me hicieron gastar una munición muy valiosa! ¡Tú por tu maldita! ¡Tú también, cabrón! ¡Tú también, hijo! ¡Tú también! ¡Tú también, pinche bolita, chica! ¡Ah, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita! ¡Tú también, pinche bolita asquerosa! ¡Shit! ¡Shit! ¡Voy a morir por su culpa! ¡Malditos! 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 ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, bolita! ¡Bolita! ¡Ah! ¡Shit! Perdón, muchachos Me, este... Me bloqueé por un momento No sé quién tomó el control Una disculpita Pero es que no manches Me hicieron perder esa munición Mira nada más A ver Aparece sin munición Sí, ni la tengo Hijos de su madre Hijos de su madre Sí, fue muy asqueroso eso La neta No sé qué pasó Les puedo decir en este momento No sé qué pasó Llevaba... Estaba cambiando de armas Y de repente Dijo Pues tienes mucha gente Aquí acumulada ¿Qué se me hace Que vas a tener que este... Que... Que romper esa... Esa munición que traes ¿Es para allá? No, de ahí vengo De ahí vengo ¡Oh, mi Dios! ¡Hupa! 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 Eso ¿Y ahora? Ahora ya, eso ¿Y ahora? ¿Para arriba? ¡Oh! Ahí está ¡Oh, shitballs! Es que esto... Bueno ¡Oh, shit! ¡Ah, pinche gordito! Hace mucho que no te veía Tu gordito normal Pero es que eres muy castroso también ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, muchachos! ¡Aguanten! ¡Ay, demonios! ¡Uh! ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos un ratito aquí, muchachos Pero apenas nos estamos acercando a lo bueno A lo good one ¿No? Porque ya vienen los obstáculos Que normalmente, pues ya saben Que son para dar chingadasos Y entonces Esta nos va a servir ¡Un chingo, muchachos! Si no es que más, ¿eh? Si no es que más ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué es eso? ¿Todo bien? Venga Hay que llevarnos la vieja confiable No, aquí no nos está Vamos a ver qué onda Ahí está Ahora para Ahí está Ahora para Agárrate, agárrate, papi Eso Los humanos deben ser torturados ¿Quién dice? Deben ser macerados ¿Quién dice? Una vez han padecido suficiente Debo que se ha quebrantado su espíritu Yo diré cuando están listas O cuando no Demonios Tenemos que subirse el ascensor ¿Verdad? Espérense Hay que ver qué onda Hay que ver qué onda primero A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Vamos Suben Suben Eso Ya vamos Una última pelea Antes de De cerrar esto Muchachos Con broche de oro Bueno, está bien, está bien Otra vez no se acaba Pero es para cerrar ¿Qué es eso? Vértebra O sea, tengo que ir ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! Ahí está Ahora sí Ven aquí, perro No, no Están pachecos Están pachecos ¿Dónde está? ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde está esa madre? Quítense todos ¿Dónde está esa chingadera? ¿Dónde está? Ya te vi Ya te vi Espérate, dale Dale, dale Eso Ahora sí, perros Legal Legal Esta onda ¡Ay, güey! ¡Me estoy muriendo! ¡Shit, shit, 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 shit! No, no, no No me quites la vida No me quites la vida Eso Eso Tranquilos, tranquilos Muchachos Tranquilos Hay que Hay que ser inteligentes Hay una llave ¿Qué pasó, papi? ¡Ah! ¿Pero por qué no te di Si lo tenía cargadito? Se me vine a meter Bien pendejo ahí Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Yo voy, yo voy No, espérate, Pinky No, mame Tragué ese, pinche cohete Pero con papas No, no, no No seas, mamón No seas, mamón Pinky, dame ¡No! ¿Me gasté la vida? Creo que sí, maldita sea Shit Freaking shitballs Por su culpa Tú también, pinche arañota Pedorra Es que también los chingadas Me tocan a mí Aún, 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 aún Shit, ya me lo gasté Vete al demonio ya A ver, tú gordito Si eres castroso como Como tú mismo Bocadillo Tómala Holy freaking shit Esto está saliendo Está saliendo No, eso es Eso es lo importante, muchachos Porque si quisiéramos Una partida ideal Tendríamos Forzosamente Que tener Pues nuestra munición Que gastamos estúpidamente De la verdecita Esa nos hubiera Chumpado Por ahí llegué ¿Verdad? Nos hubiera hecho Un parísimo Pero impresionante Ajá A ver Espérame, espérame Podemos subir Ah, ya vi Ya vi Oh shit Ya vi Creo que ya se come Eso Demonios Andamos al full Entonces A ver Abrimos esta puerta Ibirips Que supongo Que se tiene que abrir Todo Ah shit Como son groseros Eso es ser grosero Vamos a abrirse de allá A ver De este lado Habrá Otra puertita Como se dan cuenta Que ya una vez Que acaba el desmadre Aquí ya no hay Música Tranquila Ya es un desmadre Ya nos toca Todos los chingadas Como no Ahora es para abajo Supongo No Me muero Si voy para abajo Que rayos Porque no se abrió Esa cosa Que asco Pero bueno muchachos Vamos a dejar Este capítulo Aquí ya es lo último Ay pendejo Me pincho Esa madre Ya es lo último Ya estamos A penititititas Llegando a lo bueno Creo Si no me crean mucho Que después de esto Sigue unas batallitas Por ahí Normales Es más Vamos a A ver el mapa No seas mamón Ya viene la buena Muchachos Ya viene la buena Pasando esto Ay dios 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 Muchachos La que nos espera Pero bueno Muchachos Quédense aquí Espérenos en el siguiente Capítulo De Doom Eternal La vamos a pasar mal Se los digo así de una vez La vamos a pasar mal Pero si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Yes Mira nada más Que dice You're good to eat your vegetables Yes Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les haya gustado Muchachos Yo regresaré En unos días Para terminar este juego Ya será el último video No importa cuánto dure Muchachos Puede ser 20 minutos Puede ser 25 Pueden ser 30 Puede ser Una hora completa Ya lo veremos Ya lo veremos Serán testigos Y yo regresaré Muchachos Yo soy Chan Nos vemos Bye